Los 85 años de Chabelo, el inmortal, este actor que fue investigado por el gobierno mexicano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Durante más de cinco décadas, Javier López, mejor conocido como Chabelo, interpretó a este niño que todo el mundo conoce, de pantalones cortos y una peculiar forma de hablar. Aunque el rostro de Javier López evidenciaba que él definitivamente ya no era un pequeño, su constante participación en películas y series lo convirtió en uno de los actores más queridos de México y de todo el mundo. Él nació en Chicago, Estados Unidos, el 17 de febrero de 1935. De hecho, fue reclutado por el ejército de Estados Unidos y casi participa en la guerra contra Corea. Más tarde, él se mudó a México con la intención de estudiar medicina, pero después él se convirtió en actor de series, televisión y películas, por lo que definitivamente esa carrera pues la dejó a un lado. Y es que de hecho el nombre de Chabelo siempre está presente en redes sociales, ya que se hacen varios memes acerca de su edad y diciendo que él definitivamente es inmortal. La verdad, yo sí creo esta teoría. Él ha estado presente en mi vida, en la de mi mamá, en la de mi abuelito, en todas las generaciones, siempre ha estado ahí y parece que no envejece. Y es que los usuarios de redes sociales suelen mencionar que el actor simplemente es inmortal, pero este lunes al parecer llegó a sus 85 años de edad. Bueno, eso dicen, porque pues chance y les faltó por ahí un 0 o 9 y probablemente esté cumpliendo 859 años. Y es que a Javier López no le molesta para nada las bromas que se hacen sobre su edad. De hecho, para una reciente entrevista, él mencionó que le da bastante risa que se burlen acerca de su edad, ya que dice que no es cierto. Según. Y es que de hecho su esposa Teresa Miranda también se une a las bromas. Chabelo fue tendencia en octubre de 2019, porque estuvo hospitalizado. Pero ya para dar la noticia correcta, diciendo que todo estaba bien, su esposa mencionó, él está sano, ya ven, con eso de que dicen que mi esposo es inmortal, pues yo creo que sí, los médicos dicen que está todo bien. Y es que el propio Chabelo se refirió a este asunto también en Twitter, mencionando que les mandaba una trompetilla a aquellos medios que inventaban cosas que pues no eran ciertas. En abril de 2019 también se habían desatado rumores acerca de su ausencia en la película El complot mongol, pero igualmente él se encargó de desmentir dichos rumores. En una entrevista él mencionó que no nos contaran cuentos chinos, y que simplemente había salido de una operación programada, pero que todo estaba bien. Además de todo esto, Chabelo también el año pasado fue tendencia, porque al parecer estuvo espiado por el gobierno mexicano. Y es que el amigo de todos los niños estuvo bajo la mira de la Dirección Federal de Seguridad, ya que éste seguía muy de cerca el asunto con la Asociación Nacional de Actores en 1977. En aquella época, Javier se desempeñaba como secretario de prensa y difusión de la ANDA, y según el expediente que se encuentra en el Archivo General de la Nación, varios espías estuvieron atrás del actor. Más allá de cualquier chisme, rumor o escándalo, Chabelo sigue presente en todas las generaciones, ya que nos la pasábamos en familia con Chabelo. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios si tú crees que Chabelo es inmortal o no. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.